¡Hola a todos! Hoy voy a hacer mis hamburguesas de... ¿qué dice acá? ¡Tarkey! Carne molida de pavo, healthy, y le voy a echar un truco. Voy a poner a su lado carrot, porque las computadoras gastan mucho los ojos, entonces necesitamos para los ojos zanahoria, ¿ok? Y a mis hijos no les gusta la zanahoria, ¿ok? Entonces, miren acá, ¿qué tengo acá? Una onion, que ya la pelé y ya la corté, voy a cortar un poquito más. La carrot, la pelé, por este chiquito. Agarramos la carne y la echamos acá, echamos la onion, ya picadita, de los quejoles, este poquito. Entonces ahora, le echamos acá donde vamos a licuar, le echamos un chorro de leche, un huevo. Con mi cuchara de palo, echamos un poco de garlic, ya. Lo licuamos todo, el huevo, la leche y los fajoles. Está, y ahora lo vamos a mix todo, para que todo se mezcle con la onion, la echamos acá. Si tuviera corianda, le echo corianda, ya, culantro, pero ahorita yo no tengo, me voy a comprar. Así que no le echamos, pues. Si no tienes, no le echas, ¿no? Y si tienes, le echas. Esto es hierbas italianas y la mezcla de orégano. Yo soy un poco enemiga de la sal, porque la sal es la mina para nosotros. Así que solo le echamos un poquito, ya. Mi canción. Mezclamos. Mi canción. Mi canción. Estoy grabando. Estoy grabando mi, como se hacen las hamburguesas. No se hace así, creo que ya está. Lev tengo un poquito de harina, A Ok, listo No he olvidado lo más importante La pepa Una hamburguesa sin pepa no es rico pues ¿Y qué otra cosa le iba a echar? Ah, esto, esto es este Basil, basil dry Pues también Todas las hierbitas que encuentres, todas las hierbas que tengas Acá ya está mi arroz A ver Acá está mi arroz Entonces echamos un poquito de aceite No, no, no Y lo hacemos así Lo vamos Como despegando, está todo pegado Y luego le echamos Otro poquito de aceite Olive oil Por supuesto Ser ale extra virgin Ese es el best para tu body Bien movidito para que esté rico Ah, vamos Mmm Mmm Yo quiero probar A ver, la Joey quiere probar Mmm Caliente esto, entonces lo ponemos así Ah, yo hago así, ¿eh? Yo no pierdo mi tiempo haciendo las bolas Ni las Ni las pati-pati Ni las cositas Sino así Aquí mismo en la sartén Lo vas estirando Huele tan rico Mmm De chuparse los dedos No, ¿no, chamita? Cuenta, cuenta Que yo cocino bien rico Diez de diez Diez de diez, ¿ah? Entonces, acá ya está La volteamos Y todo Lo ponemos acá Oh, sorry Camarógrafa Le saltó Mientras Servimos el arroz En una copita La niña que está waiting A la camarógrafa A ella A ella Eso es para ella A ver, mira tu plato Que rico Ok, esas son las hamburguesas de Tarky Con Frejoles y Zanahoria y cebolla Ok, adiós Tarko 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 Tarko